¿Cómo están queridos viajeros de camino, acompañantes invisibles en esta ruta que hemos elegido? Hoy nos encontramos nuevamente en los dojo apuntes para hablar de, por lo menos, uno de los dos temas que yo considero más importantes en la formación de cualquier practicante serio de karate o de cualquier otra disciplina marcial, y me refiero a la lealtad. La lealtad es una rara virtud en estos días. Debemos rescatar este importante pero descuidado principio del buguey, casi ignorado hoy día por muchos instructores y estudiantes de las tradicionales artes de combate. Es lamentable notar el deterioro espiritual que ha emanado en los últimos tiempos de los practicantes de artes marciales, reflejadas a diario en las prácticas regulares en el dojo, en demostraciones públicas y en competiciones deportivas. Estas burdas manifestaciones son como daga hiriente en el corazón de cada verdadero maestro, cada dojo y cada estilo que le hacen sangrar, manchando la esencia misma del arte. La lealtad que debe ser el elixir cotidiano de todo ser humano, y especialmente, debería marcarse a fuego en el corazón del estudiante antes de entrar en el dojo, pues él debe poseer una clara conciencia de cuál es el verdadero objetivo en el mismo instante en que es aceptado para emprender el largo y serio camino como artista marcial. Sin poseer el espíritu del principio Chusei, es inadmisible enseñar el arte de la estrategia y la técnica a ningún estudiante, y mucho menos que pueda entender y alcanzar el gran significado de su jutsu. Un verdadero estilo se crea, se reproduce y perdura en su conservación y trascendencia solo cuando sus seguidores encierran en su cuerpo y alma lealtad hacia sí mismos, a sus preceptos y a sus maestros. No deben aceptarse cambios ni transformaciones. Lealtad no permite acomodos ni facilismo. Lealtad es auténtica voluntad, coraje y honor, pues ella se nutre de fidelidad absoluta hacia algo o alguien y es contraria a debilidades. Practicar las artes del buguei es un privilegio que requiere carácter y dedicación. No es sólo aprender, como muchos piensan, un sinnúmero de técnicas y habilidades corporales. Es seguir las enseñanzas del budo, y éste no puede ser practicado sin el chusei no kokoro. En el camino que debe recorrer el practicante de artes marciales, sea estudiante, instructor o maestro, deben practicar, conocer, aplicar y conservar tres conceptos indispensables para desarrollar el chusei. Giri, deuda de gratitud hacia su estilo. On, deber y deuda de gratitud hacia sus maestros. Makoto, sinceridad. Estas deben ser puestas a prueba en cada instante de su vida. La lealtad de un budoka está siempre presente. En el dojo, cuando faltan las fuerzas por el riguroso entrenamiento y la voluntad empieza a ceder al no lograr dominar las técnicas que el maestro demuestra, o las que se deben pulir para alcanzar la aproximación a la perfección. Fuera del dojo, cuando se necesita el coraje para enfrentar la muerte, no sólo la física, sino la espiritual, que es enfrentarse a la sociedad que critica y ofende nuestro arte, y nuestra conducta poco común para con los que nos empujan a manchar nuestro espíritu con debilidades tales como la arrogancia, el vicio, el rencor, las burlas y las ambiciones humanas desmedidas. En el caso de instructores y maestros, la lealtad hacia su estilo debe reflejarse en su conducta. Lealtad de sencillez, modestia, no arrogancia, extremismo ni abuso de poder. Tampoco autovaloración del nivel técnico ni extravagancia. Un maestro debe conducirse con sobriedad en cada acto de su vida, exigiendo a su vez ser ejemplo de ello. En el mundo de las artes marciales podemos definir la lealtad como la más hermosa, elevada y difícil manifestación de amor, la cual debe llevarse como premisa fundamental en el corazón del budoka, pues sin ella su arte no se consolidará jamás, ya que la misma aporta la llave del desarrollo íntegro de cada estudiante y posteriormente de cada maestro, que deberá aportar el principio ineludible de Shoshinsha, el espíritu del principiante. Cuando imparta el hermoso legado de su arte y no traer de esa manera desvergüenza, deshonor, ingratitud y cinismo al mismo, sin honor. Keihei. Lealtad es fuerza de espíritu, ética, sacrificio, dedicación, compasión y disciplina. Cuando un maestro que ha instruido por años a sus estudiantes y los convierte en sus discípulos en el arte o en su estilo, muere o pierde facultades o ha sufrido cualquier otro incidente que lo separa de la conducción de su arte para continuar la instrucción en el proceso conocido como yujari, entonces el estudiante o instructor es cuando realmente se define como auténtico y leal discípulo al tomar la responsabilidad de su arte y su estilo como un embajador del mismo y lo transmite con toda su energía y espiritualidad, continuando el legado de su maestro, proporcionando así la conservación auténtica y digna de las experiencias técnicas, los principios, la estrategia y el propio esfuerzo amoroso que durante mucho tiempo él retomó de su maestro para elevarlo a lo más alto del pedestal de sus sentimientos. Los alumnos que se resisten ante estos deberes solo pueden catalogarse como traidores, hipócritas y cínicos que solo persiguen las oportunidades y los elementos técnicos para obtener beneficio propio en su vida personal y privada. Estos son los que manchan, degeneran y destruyen el dojo, estilos y vergonzosamente olvidan a sus propios maestros. Estos son los individuos que no trascienden en la generación del arte. Por muchos logros que aparentan alcanzar ante los ojos ciegos de los que miran, les persiguen y aclaman con falsas adulaciones, son la vergüenza personificada de un legado que al final traspasará los umbrales de su propia y tristemente célebre historia, conduciéndolos en la mentira y mediocridad humana sin un posible retorno a la paz en sus vidas como objetivo supremo del Budo. El verdadero Budo es coraje, integridad, humildad, respeto y lealtad. Y estas virtudes se prueban en la vida diaria. No son decididas en el instante por la bandera de un árbitro. La senda correcta, por supuesto, es la más difícil. Los débiles la traicionan, los ignorantes la rechazan y los estúpidos la ofenden. En la memoria de cada maestro hay decepciones amargas por causa de alumnos que rechazan o le vuelven la espalda. Pero también hay satisfacciones en aquel alumno que se esfuerza, que permanece fiel, que es capaz de comprender y actuar y acatar cada precepto de la misma manera que aprende cada técnica. Y es la esperanza de cada maestro que las segundas sean mucho más numerosas que las primeras. Esto habría que escucharlo muchas veces y repetidamente. Y aunque haya algunas frases que puedan resonar como rimbombantes o fuera de contexto, creo que mantienen una premisa de la cual nunca debemos apartarnos. Gracias, queridos amigos. Gámbate kudasai. Nos escuchamos pronto. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcastoyo. Y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcastoyo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos podés escuchar en la plataforma de Podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos podés escuchar en la página de Mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana. Mocuso.ar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!